Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Einstein, el físico que cambió nuestra concepción del mundo, y de Ravindranath Tagore, el poeta y filósofo indio que redefinió la espiritualidad y a través de ellos de la comprensión de Dios y de la realidad. ¿Qué pasa cuando la ciencia y la filosofía chocan en temas tan profundos? Vayamos por Einstein primero, que fue famoso por su teoría de la relatividad y que veía el cosmos como un sistema gobernado por leyes matemáticas universales. Aunque era agnóstico, creía en una especie de orden cósmico. Para él la idea de un Dios personal, como se entiende en muchas religiones, no tenía sentido. Su famosa frase, Dios no juega, a los dados con el universo, reflejaba esta visión determinista. Todo en el universo, desde los planetas hasta los átomos, siguen leyes físicas inmutables. Desde una perspectiva psicológica, podríamos decir que Einstein personificaba el enfoque racional del ser humano. Busca el orden, las leyes y lo que puede estar medido y comprendido. Es una forma de enfrentarse a la incertidumbre existencial, de dar sentido a lo que está más allá de nuestra comprensión directa. En cambio, Tagore pensaba una perspectiva mucho más espiritual y humanista. Como filósofo, creía que la realidad no podía existir independientemente de nuestra conciencia. Para él, Dios no era una figura externa o un ser omnipotente, sino una manifestación de la experiencia humana. Su enfoque era más subjetivo. Lo divino se revela en nuestra relación con el mundo, con la belleza y con los demás seres humanos. En términos psicológicos, Tagore representa una visión más intuitiva y emocional de la vida. A diferencia de la búsqueda de control y orden de Einstein, él se enfoca en la experiencia subjetiva, en cómo nuestras percepciones y emociones dan forma a nuestra realidad. Para él, la belleza y la verdad están profundamente conectadas con la conciencia humana, algo que resonaba con sus raíces en la tradición filosófica india. Pero lo interesante es que tuvieron un encuentro. En un momento de la conversación, Einstein preguntó si, según Tagore, la verdad no era independiente del ser humano. Y Tagore respondió que la verdad es una creación humana, algo que cobra sentido a través de nuestra conciencia. Esta respuesta sorprendió a Einstein, que veía la verdad como algo objetivo, como algo que existía independientemente de los seres humanos. Entonces, ¿es el universo un reloj que sigue sus propias leyes o toma sentido cuando lo experimentamos? Tal vez la respuesta, como muchas otras en filosofía y psicología, depende de cómo decidamos verlo. Me despido con una parte de esta conversación que tuvieron estos dos sabios, Einstein y Tagore, que dice así. ¿Cree usted, pregunta el científico, en lo divino aislado del mundo? Y responde el filósofo. Aislado no. La infinita personalidad del hombre incluye el universo. No puede haber nada que no sea clasificado por la personalidad humana, lo cual prueba que la verdad del universo es una verdad humana. Todo el universo está unido a nosotros, en tanto que individuos, de modo similar, es un universo humano. Entonces, dijo el científico, yo soy más religioso que usted. Y respondió el filósofo, mi religión es la reconciliación del hombre suprapersonal, el espíritu humano universal y mi propio ser individual. Gracias. Y si te interesa profundizar cómo conciliar la ciencia con la filosofía, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que está disponible en Amazon y en Mercado Libre. Y me lo puedes pedir en mi Instagram personal, Arnal Melana, o en el de filosofía.psicología.historia. Y además te pido que dejes tu comentario en Spotify, en YouTube, y que compartas este contenido. Nos vemos la próxima.